¡Hostia puta! ¡Qué calor! ¡Muy buenas, hombre! ¿Qué tal va todo? Bueno, hoy no está el bombero Abelardo porque el hombre está, el pobre, indispuesto. Claro que se ha puesto fino a gambas, que yo creo que estaban un poco pasadas. Y tiene el estómago de al revés, el pobre. Así que ahí le tenemos en el cagadero soltando lo que no está escrito. Por eso, bueno, me toca ahí sustituir a Abelardo y mientras se recupera de sus males, os voy a hablar de alguna cosa. De esas que nos preocupan a todos porque, coño, está la vida que vamos, esto es un asco. Ayer mismo me dio por poner el aire acondicionado, porque con el calor que ha venido de golpe no hay quien aguante en casa. Por las mañanas, bueno, parece que el fresquito se agradece, pero cuando llegas al mediodía, joder, es que no hay quien pare, que ni abriendo las ventanas, oye, ni corriente ni hostias, esto es insoportable. Por lo que digo, encendí el aire acondicionado y el pedazo de cabrón que no funciona. Y yo ahí vengo a darle el botoncito como un gilipollas, pero nada, que no había manera. Así que claro, el cacharro va y se estropea en la peor época del año. Digo yo, ¿cómo es posible, coño, si no llega a seis años? Pues porque los fabricantes, que son unos hijos de puta, hacen estas chatarras para que duren poco. Y claro, así tienes que gastarte el dinero comprando un aparato nuevo. Yo recuerdo que los que fabricaban hace años, bueno, duraban las cosas, es que ni se sabe. Pero si las bombillas, las antiguas, daban luz sin fundirse un huevo. Y ahora, a la primera de cambio, hay que andar comprando más o te quedas a oscuras en casa. Pero es que es todo. Las lavadoras que empiezan a soltar agua por debajo. Los lavavajillas que se atascan. Las neveras que dejan de enfriar. Las televisiones que de pronto no se encienden. ¡Hijos de la gran puta! No dura nada, la vida de los electrodomésticos es una porquería. Y uno no puede estar rascándose el bolsillo cada dos por tres, porque con los sueldos de mierda que tenemos, pues ya me contaréis. Así que claro, como con este calor es impensable estar sin fresco, no he tenido más remedio que llamar al fulano de la empresa del aire para que venga y eche un vistazo. Y el pollo me sale con que el arreglo son mil euros. ¡Vete a tomar por culo, cabronazo! ¿Cómo se aprovechan de la gente? Oye, ¿saben que hay cosas que para muchos son importantes, que son urgentes y te clavan cosa mala? Me dice que un cacharro nuevo me vale cuatro mil euracos. ¡Vete a tomar por culo, ojoputa! ¡Cuatro mil euros, dice! Pero claro, a ver qué hago, porque así no se puede estar. Que esto es un horno. Ni abriendo la ventana refresca. ¡Me cago en todo, cabrones! ¡Suscríbete al canal!